Hola, buenas Bueno, pues nada Aquí vamos a pensar ya Con el vídeo para aprender Cómo montar los puntos y cómo Seguir el tejido, ¿vale? Después de montar los puntos En este caso yo quiero Pensar por presentaros la lana ¿Vale? Yo la lana Que uso la compro en el bazar Chino, me gusta Compro la marca Caricia Classic, me gusta mucho El tacto que tiene, ¿vale? Es muy, se ve esponjosa Y el tejido cuando se hace Es esponjoso también Aquí este ovillo pone Que es el número 4 Yo Este cabo Os puedo decir que es para una aguja De 3 a 3,5 Como la que yo tengo aquí Que es la que os recomiendo a ustedes A las que vais a pensar El tejido, ¿vale? Aquí El 3, 3,5 No lo coge bien Ahora Ahora sí que lo coge bien Estáis viendo Una aguja del 3 y 3,5 Para las que estáis pensando A tejer Yo os recomiendo Eso La aguja del 3 y 3 Del 3 al 3,5 Porque es más manejable Entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos a coger Un poquito de lana Vamos a coger la aguja Y con los dedos Vamos a ir haciendo así Y vamos a ir montando los puntos 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Procurando que no queden Muy apretados Porque si no Luego después La primera vuelta No la vamos a poder Con estos 10 puntos Vamos a pensar Hacer Nuestro tejido ¿Vale? Vamos a aprender A cómo se teje El punto del derecho Metemos La aguja Por aquí Y recordamos Una cosa Para hacer El punto derecho Siempre La punta De la aguja Tiene que ir Hacia abajo ¿Vale? Así Tenemos que procurar Que nos quede El punto No muy apretado Porque si no Luego después Lo que nos pasa Que nos cuesta Mucho trabajo Sacar La primera vuelta ¿Vale? Vamos haciendo Así Con la punta De la aguja Siempre Para abajo Tenemos que meterla Así Y que nos quede Así Entre medio Del punto ¿Vale? De la argollita Que hemos metido En la aguja Ahí Así Y ya Vamos a terminar Nuestra primera vuelta Del punto Derecho Recordamos El punto derecho Siempre metemos La aguja La punta De la aguja Hacia abajo Y esto Pues son Todas las Todas las vueltas Que hagamos Son de la misma forma ¿Vale? La punta De la aguja Hacia abajo Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra ¿Veis? Aquí ya nos va a costar Menos trabajo La punta La metemos Hacia abajo ¿Vale? Así Hacia abajo La punta Ahí ¿Veis? La metemos Por aquí Hacia abajo Así Van a ser Todas las vueltas Este punto Es conocido Por el punto Del derecho Punto bobo Punto santa clara O punto Musgo ¿Vale? Esos nombres Esos nombres Tienen este punto Que son conocidos Por varios Por varios nombres Punto del derecho Punto musgo Punto bobo O punto santa clara Y ¿Veis? Vamos Metiendo ¿Veis? Vamos Metiendo La aguja Con la punta Hacia abajo Bueno Pues como podéis comprobar Esto es todo De este punto ¿Vale? Esto es todo De este punto Espero que Por las dos partes Iguales Y Y bueno Pues nada Espero que Os haya gustado El vídeo Y como Vos lo he explicado Si os ha gustado Os pido que Le deis A like Y no olvidarse De dar A la campanita Para que cuando Yo suba Un vídeo nuevo Vos toque Os avise Para que podáis Verlo ¿Vale? Así va ¿Veis? Así Pues nada Chicas Esto es todo Por hoy Así es como Hemos Pensado Aprender A montar Y a tejer ¿Vale? Lo dicho Like Si os ha gustado Campanita Para suscribirse Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!